Santo de Cristo, yo no te hablaba de hoy Te canto, te canto mi Cristo Quiero que escuches mi voz Hoy con mis labios mentiros Tu nombre que es alto y sagrado, mi Dios ¿Cómo podré agradecerte Todo lo que haces por mí? No lograré sorprenderte Más hasta el fin de mis días Yo cantaré para ti Nada podrá detenerme Y aunque critique la gente Voy a cantar para ti Para cantarte me sobra el motivo Si en mi soledad estuviste conmigo Cuando ya no me importaba mi vida Tus brazos me hicieron sentirme querida Solo en tu presencia encuentro consuelo Por siempre mi Dios Cantaré Aleluya Gloria en nombre de Jesús ¡Gracias por ver! 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 No lograré sorprenderte, más hasta el fin de mi vida. Yo cantaré para ti, nada podrá detenerme, y aunque critique la gente, voy a cantar para ti, para cantarte a los otros motivos, si en mi soledad te estuviste conmigo, cuando ya no me importaba mi vida, tus brazos me hicieron sentirme querida, solo en tu presencia, te encuentro consuelo, por si en tu religión cantaré. ¡Aleluya! ¡Gloré al nombre de Jesús!